Fe y ciencia, conceptos que se contraponen para muchos, en realidad se complementan, como el Papa Benedicto XVI enfatiza en muchos de sus discursos. El profesor y científico ruso Alexander Stunedeckin explica esta problemática actual. En muchos países existen muchos grupos de científicos que defienden que la ciencia se contrapone con la religión. Con el cristianismo. Y sus argumentos no se basan en investigaciones recientes, ni en interpretaciones de resultados de investigación científica. No es cuestión de creencias religiosas, sino de prevenir a las futuras generaciones de las consecuencias negativas del progreso científico y tecnológico, afirma este catedrático de la Universidad de Moscú. Debemos pensar siempre en Dios, y la ciencia no es la excepción. Como el resto de las actividades en la vida diaria, podemos hacer referencia a Dios constantemente. Por supuesto, no podemos encontrar en las Sagradas Escrituras soluciones para ecuaciones matemáticas, pero cuando pensamos en general sobre asuntos fundamentales, deberíamos pensar en nuestra fe.